Discúlpame por haberte hablado Discúlpame por haberte insistido Discúlpame por haberte buscado Por haberte esperado, por haberte encontrado, por haberme ofrecido Discúlpame por haberte probado Discúlpame por haberte tenido Discúlpame por haberte besado Por haberme gustado, por haberme encantado, por haberte querido Que de ti me enamoré, sí Que a ti me acostumbré, también Bella experiencia, haberte amado Y estar contigo, siempre a tu lado Cosa más hermosa, nunca me pasó Que ahora yo te extraño Fíjate que no ¿Que ya te olvide? No ¿Que te quiero ver? No sé Yo no te miento Ni nunca te mentí Pero ya no siento Eso que sentí Cuando tú te fuiste Me sentí morir Que ahora me arrepiento Fíjate que sí Fíjate que sí Fíjate que sí Fíjate que sí